En la legislatura de Río Negro, sancionó la ley que renegoció los contratos hidrocarburíferos para generar inversiones que mejoren la calidad de vida de todos los renegrinos. Gracias a la ratificación de estos contratos, la provincia adquirió nuevas motoniveladoras que duplican el parque de maquinaria sexual. Vialidad renegrina distribuirá las motos niveladoras en las delegaciones de Viedma, Pomona, San Antonio Oeste, General Roca, Los Menucos y San Carlos de Bariloche. Porque invirtiendo en rutas y caminos, invertimos en la integración de nuestra provincia. Legislatura del Pueblo de la provincia de Río Negro. Sueños, leyes, hechos.